Lente Regional, noticias y opinión. Hablemos de los detalles de esta importante carrera. Jefferson, muy buenas tardes. Agradecerles a ustedes por acompañarnos en este evento. Estamos haciendo la invitación a todos los florencianos, porque esta tercera versión de la carrera Herederos de mi Tierra es una versión para que participemos como familia. Estamos invitando al papá, a los niños, para que conmemoremos el Día de la Niñez en el municipio de Florencia. Detalle, la logística de esta carrera, ¿dónde va a iniciar? ¿Cuáles son las vías que se van a utilizar para esta carrera? Bueno, estamos en este momento terminando todos los detalles logísticos e invitando a todos los niños para que este próximo sábado 28 de abril nos concentremos todos en la Plaza San Francisco. De allí daremos inicio a nuestra carrera Herederos de mi Tierra. ¿Cuál es el horario? ¿A qué hora deben estar ya las personas, los participantes de esta tercera versión Herederos de mi Tierra? Desde las 7 de la mañana deben estar los niños con sus papás. Es importantísimo que los niños deben participar con su mamá, su papá, un adulto mayor que los acompañe. Tenemos todo un despliegue logístico en el cual los niños van a encontrar diferentes personajes que los van a estar acompañando con animación de música, registro fotográfico, tenemos juegos, tenemos rifas y adicional la carrera. Más que una carrera es una caminata en la cual tenemos tres categorías. Como Secretaría de Inclusión hacemos la invitación a todos los niños con capacidades diversas quienes tienen la primera categoría. La segunda categoría la tenemos para los niños de 0 a 5 años y la tercera categoría para los niños de 6 a 11 años. Bueno, ya es la tercera versión. ¿Qué dejan estos tres años de esta importante carrera? Bueno, para nosotros es muy grato haber podido consolidar esta carrera de nuestra administración en cabeza del ingeniero Andrés Mauricio Perdomo, porque nos ha permitido hacer un evento no solo para los niños, sino un evento para la familia, ya que nosotros somos conscientes de que el día a día es muy ajetreado de los papás y de las mamás y esa es una oportunidad para que los papás se integren con sus hijos, así como sus abuelos, sus tíos, sus primos. Entonces, para nosotros lo más grato es poder hacer una actividad donde involucramos a todas las familias florencianas. Detalles de esa carrera. ¿Quién quiera participar tiene algún costo? ¿Es gratis? ¿Qué color de uso pueden utilizar para la carrera? Bueno, esta carrera es totalmente gratis, en la cual tenemos una serie de premiaciones para los niños. Vamos a premiar a los tres participantes, a los tres primeros puestos de cada una de las categorías. Como lo dije anteriormente, es totalmente gratis. Los niños pueden participar. Previamente han hecho unas inscripciones. Hemos estado en todas las instituciones educativas de nuestro municipio con el equipo de la Secretaría de Inclusión Social, haciendo como tal la visita y las inscripciones de nuestros niños. Adicional a eso, pues nosotros vamos a entregar unas camisetas y unas gorras a los niños. El niño que no alcance, no haya hecho su inscripción y como tal no obtenga su camiseta, no quiere decir que no puede participar. Bienvenidos todos los niños a participar con una camiseta blanca. Igual a cada niño se les va a entregar el kit de la carrera Herederos de Mi Tierra. Muchas gracias a Angela Párraga, quien es la Secretaría de Inclusión y Reconciliación Social de la Ciudad de Florencia. Ella acaba de invitar a este sábado a las 7 de la mañana en el centro de la ciudad para que participen de la carrera, la tercera versión de la carrera Herederos de Mi Tierra, una iniciativa liderada por la Administración Municipal, en cabeza de la Secretaría de Inclusión y Reconciliación Social. Con la cámara de John Hernández, este es un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. Como caqueteño decidí trasladar la matrícula a mi departamento para contribuir con las finanzas públicas y que exista una mayor inversión en la malla vial de mi departamento. Con estos recursos, el departamento puede hacer mejores inversiones. Y en segundo lugar, porque no hay ninguna razón que me invite a pagar impuestos en otra entidad territorial, sino la nuestra. Como caqueteña que soy, tengo sentido de pertenencia para dejar los ingresos en este departamento. Matricula tu vehículo, ten conciencia ciudadana, progreso, bienestar para ti y para tus hijos.